que aquí está la mina más grande del mundo, entre Haití y nosotros, de oro hay petróleo, hay lo que se llama la tierra rara, que es un material nanocelular, que significa que es microscópico, pero son minas, que es el material más refinado que están utilizando, las NASA de Estados Unidos, las NASA chinas, las NASA rusas, las NASA árabes están utilizando este material, y si aquí, con esto yo veo que sí, hay esos materiales, pues este país se pone deseoso de que los países grandes quieran tenerlo así, dominado. ¿Por qué políticamente esto no jode? ¿Por qué políticamente no hace daño? Porque Estados Unidos, en competencia, cuando usted ve esa noticia de Rusia, buscando ciertas relaciones con República Dominicana, eso a Estados Unidos lo pone chivo. ¿Y qué hace Estados Unidos? Necesitamos gobierno en Haití y aquí, corrupto, porque la corrupción no produce revolución. La corrupción no produce gobiernos tipo Chávez, tipo Maduro, tipo Nicaragua, que por lo menos le van a poner dificultad, para que esas minas que ellos tanto desean tener, se le ponga un poquito más difícil. Que paguen por el oro, por la tierra rara, por todos los minerales que se utilizan en la energía nuclear, ponerse la más difícil. Pero, ¿qué hace Estados Unidos? Que coloca partido como el PLD, que en 20 años que va a cumplir, el próximo año, ha dado una muestra de entrega total. Y dentro del PLD, ¿a quién creen ustedes que Estados Unidos se va a decidir? Se van a decidir por aquel candidato del PLD, porque los otros, ahí no hay posibilidades. Se van a decidir por el candidato que más le ofrezca a Estados Unidos. Y Danilo ha dado muestra que le ofrece a este país todo lo que Estados Unidos quiera. El primer país que dijo que Guaidó, un presidente creado en la mente de Estados Unidos, pero colocado en Venezuela, fue República Dominicana. Sabiendo República Dominicana, que tiene compromiso histórico, agradecimiento histórico a Venezuela. Entonces, ¿quién creen ustedes que tiene posibilidad de llevarse el poder aquel que le entregue más el país a Estados Unidos? Pues Danilo, él quien ha entregado más el país a Estados Unidos. Su títere, su muñeco, su delfín, es Gonzalo Castillo. Pues miren, él sé que va, porque aquí no hay elecciones, aquí hay imposiciones, aquí hay relajo. De eso que le estoy analizando, si es verdad que en Loma Miranda hay oro, nos jodimos, ¿saben qué van a hacer? Van a explotar a Loma Miranda. La van a romperle la madre a Loma Miranda. Ah, que el padre Rogelio, ellos son capaces de matarte 20 padres Rogelio. Porque con los intereses, nadie juega. Miren lo que acaba de suceder ahí. Mataron al hijo, al hijo de Osama Bin Laden. Y el mío de Estados Unidos ha cedido la foto de la muerte. ¿Para qué diablo Estados Unidos le presenta al mundo como que es una alegría haber matado a Osama Bin Laden? Señores, eso es lo que le complica la vida al hombre, al ser humano que vive en Estados Unidos. Eso es todo. Y es lo que yo quiero, con mi intención de pedagogo, tratar de explicarle a ustedes cómo la política tiene relación con cosas que no parecen. Si aquí hay mina de oro, hay petróleo, hay tierra rara, que se utilice ese material. Hay unas minas que solamente con microscopio se puede ver el material porque es nano, nano de enano, nano celular. O sea, tan mínimo, tan pequeño. Si ese material hay aquí, más jodido estamos. Más invadido estamos. Menos posibilidades de tener un país libre y democrático, como lo deseaba Juan Pablo Duarte.